Ahí saque de banda, ¿dónde juega Gimnasia en Mendoza? En su cancha, en su cancha, se quita la independiente en el parque. Viene Vizcarra, ¡gol! ¡Gol! De boca Vizcarra, se le movió en el aire la pelota a Taborda, que estaba parado en el medio, increíble el gol que hizo Vizcarra. El partido está uno a uno, y Chacarita no lo puede creer, empató Vizcarra. Vizcarra que tuvo toda la libertad del mundo.